Hay muchos temas todavía pendientes, pero lo mencionaba hace un momento que las primeras reuniones que tuvimos con este consejo pues había muchos reclamos en el tema del servicio, del alumbrado público, de recolección, de muchos de los servicios públicos que se dan y pues ustedes son testigos hoy de que la gente ha reconocido un trabajo, pero todavía falta mucho por hacer. Estamos todavía con la misma intención de seguir avanzando en este proyecto de transformación de nuestro municipio y no es festejando, sino trabajando como tenemos que seguir dando resultados a las y los ciudadanos.